Hola, ¿cómo están mis queridos amigos de Welty Realty? Soy como siempre tu broker local en toda esta hermosísima Florida Central, Rodolfo Renwick. Hoy es 9 de febrero del 2022 y sigo en Davenport, porque estoy enamorado de Davenport. Una área aquí cerca de la Florida, en la Florida Central, que ha crecido de forma exponencial. Ustedes van a ver aquí al fondo que esta comunidad ya está constituida. Pueden ver las casas ya construidas. Vean ahí también a la derecha la Casa Club, con todos los servicios para fiestas, parques infantiles, canchas deportivas. Pero yo tengo una noticia para todos ustedes. Esta comunidad que está pegada a la 27, cerquita del hospital, ya comenzó otra fase de construcción. Bueno, vean los lotes, ya los lotes están divididos. Vean los lotes que están divididos a ambos lados de la calle. Lotes divididos porque vienen casas nuevas para usted, para su familia. Así que no se desespere. Van a venir casas. Se están construyendo casas en el área de Davenport. Así que actúe rápido. Si usted quiere más información de esta comunidad, que próximamente va a tener lotes, va a tener casas para usted, llámeme a Guelty Realty al 407-624-8019. Y que Dios me lo bendiga. Gracias por vernos en Guelty Realty. Bye.